¿Cuánto tengo sentimental? ¿Qué conté bajo tu risa? Mucha rara de durar Hoy los años se van pa' carros Y en mi pecho no entran querer En mi vida tuve mucha vida Pero nunca hubo un querer Cuando todo a mi ropa de paz En mi pecho comienza a surgir El recuerdo de aquella fuya mujer Que me quisa de verdad Y que indolentaba con él De su amor de mi vecindad Que pudiera faltarme después Sin pensar que los años al correr Y van con el desabargar al rey del cabaret Oh, pobrecita Oh, mojo no Cuando me han ganado He echado a ma' Las patas se despilaban y no eran de hombres, pero no eran de hombres. Hoy los baños se van bajando y en mi pecho no entra un querer. En mi vida no son las cosas miran, pero no son las cosas miran. Cuando todos los copas en mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer que me quiso de verdad y quien me la tapa con él. Por eso los pobres me ponen sin mirar que pudiera faltarlo después. Sin pensar que los años al correr iban un juez a bajar hasta reír del cabaret. ¡Aplausos!